Yo vi este video, milimones, y yo dije, wow, qué ricora. ¿Por qué no hay que subir este video? Ahí como ustedes pueden ver que este chico está preparando un mangú. He visto muchos comentarios de personas diciendo, ay, pero un mangú, ay, pero que este mangú no tiene, se ve que los plátanos están maduros. No, cada quien lo hace a su manera. Ay, mangú, el mangú dominicano, normalmente se hace con plátano verde, porque hay que ser claro, a mí no me den mangú, a mí no me den mangú con plátano maduro, démelo con plátano verde, que se siente mal sabor, y como que no sé. Pero el punto es que ahí han visto muchos comentarios de personas diciendo, ese mangú, que esto, y este salami, ese queso frito. Ay, Dios mío, yo ahora con esta hambre que tengo, ay, Dios mío, me lo como todos, todos. Pero sí, digan ustedes si la comida dominicana no es tan rica, no es tan sabrosa, por eso yo quise compartir este video, mi limón. Y no sé si es por eso, si es porque como que tengo esta hambre, que estoy hablando así, mi limón. Realmente la comida dominicana es la comida más rica, más sabrosa. Entonces, digan ustedes si este mangú que está haciendo este chico, miren, con esta hambre que yo tengo, yo me lo como hasta así, hasta que esté su plátano maduro, me lo como así. Realmente, hubo muchos comentarios de personas diciendo, sí, pero que el mangú no se hace así, pero que tiene plátano verde, que se ve más bonito, que se ve más bonito. Entonces, eso es lo comentario que han dicho. Díganme ustedes si ustedes han comido mangú, un mangú con salami frito, queso frito. Ay, qué rico. Una cebollita guisadita, así tan, tan, tan. O sea, guisadita, azúcar, uno. ¿Cómo tú estás diciendo? Ay, díganme mis limones, corríjame. ¿Cómo guisada? O sea, una cebollita así como bien fritita, pero no tan frita, pero con jugosita, como con vinagre. Ay, Dios mío, se los hondean eso, así como ese muchacho hizo. Así como. A mí me gusta cuando se los hondean todo arriba. Ay, comenten.